Quito Iguardo Antonio Valencia Iguardo Valencia Messi Cristiano Fómico Los Inso Casi Fómico 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 ¿Rápidos y furiosos? No. Son. Vuelo que ya. Romero. Santos. Acá Salsa Ay, se me la puso duro Dene, vamos, vamos Guardiola Mourinho Mourinho Arron con brejo Uuuuh, con carne, arroz con carne Ya sé, persina Rezo Mourinho Adiós Mourinho ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Esportista... Chifres son pere? ¿Iguardo? ¿Ah? ¿Qué? Chifres son pere? ¿Es loco? ¿Qué es 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 loco? Barcelona o España? El Real Madrid? España? México? 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 México?